Música Convoqué a un grupo de amigas en aquel momento, también compañeras de estudio, ya que tenía hecha un par de canciones, no muchas, y entonces decidimos probar a ver cómo nos escuchábamos juntas con aquella locura nueva que se me estaba ocurriendo, y entonces salen motivos personales. Música Empezamos siendo solo chicas, ya con el paso del tiempo hemos abierto un poquito de apasón en este sentido, también acogemos obras de otros autores, sobre todo nos gusta mucho buscar aquellos temas emblemáticos de nuestro repertorio clásico cubano, de la canción tradicional me refiero, que a veces están un poquito empolvados, nos gusta entregarlos, vestirlos a nuestro estilo y devolverlos en otra manera también. Música Motivos tiene 11 años de creado, Y dejamos atrás un espacio, o tenemos en pausa, un espacio, sobran los motivos, un espacio interactivo, que casi llega a los 10 años, que me gustaría retomar, me gustaría retomar desde acá para compartir un poco lo que hacemos, la trova es eso también. Habrán silencios para andar, habrán ventanas de morir, habrá que coronar la desnudez, habrá que exorcizar el porvenir, A la trova es eso también, que me gustaría retomar, me gustaría retomar, me gustaría retomar. Música